hola hola amigos aquí andamos en los baños california ok vamos a entrevistar los músicos aquí primero tenemos a este muchachón como te llamas me llamo liceo estás listo para más que listo aquí vamos a mirar sacando los pasos prohibidos está con pasos de los grupos sin control cualquiera a ver y además sí a ver que no va ahora todos vamos a bailar el nuevo paso sin control y se baila así que listo ya listo algo así algo leve vamos sin control como siempre gracias gracias hola hola para los rayos y para todos para todos a ver qué le gusta cuál es su favorita canción de los rayos me gusta mucho la una canción que se llama sálvame es una romántica y también los corridos que tienen también puede cantar una partecita de la canción que le gusta no no sé cantar la verdad pero si ellos son de los grupos grupo ferrer ellos son grupo ferrer perdón no le estoy diciendo que ustedes son del grupo ferrer así allá somos el grupo ferrer mi hermano y los demás muchachos andan por ahí no venimos a bailar ya bueno pues ahorita vamos a preguntarles a más músicos pero para mientras eso es todo que gracias para paula vásquez de parte de madera california hola amigos aquí andamos con yo soy alejandro díaz vocalista de banda machos y contento de saludarte dejada como se siente hoy feliz feliz de que venimos esta noche a tener nuestra música para toda esa gente que le gusta la música de banda machos y aquí estamos a la orden y cuál es su favorita canción de todas las canciones que han sido de banda machos no hay muchísimas hay muchísimas canciones desde una canción la verdad sería brutamente desde una canción porque no no hay ninguna favorita todas son muy buenas muy buenas la mía me gusta me llamo raquel gracias gracias aquí andamos con verna sin control me siento muy bien muy contento pues por la presentación la aceptación estamos muy contentos y de todas las canciones que han hecho cuál es su favorita soy mixteco a ver los puede cantar un poquito no 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 sé canto pero la puedo tararear a ver a ver a ver un pasito a ver un pasito a ver un pasito cuántos años íbamos tocando híjoles muchísimos años pero cuando empezamos el proyecto sin control pues fue en el 2019 que hicimos la primera grabación sacamos la danza de los diablos y muchos éxitos que ya conocen entonces de ahí empezó entonces se podría llamar profesionalmente cuatro años agarraron mucho éxito antes sí antes de eso ya tenemos algunos años trabajando pero éramos un grupo local nomás estábamos en oxnar y nomás había alrededor y todo eso de qué parte de oaxaca es de guadalupe nundaca oaxaca y cerquita de justlahuaca tecomastlahuaca arriba oaxaca arriba oaxaca a ver Lessi buenas chiles cómo iniciaron el grupo quién quién tuvo la idea de iniciar el grupo híjoles es que está bien larga la historia la quería escuchar jajajaja bueno algo algo rapidito yo fui el primero de todos los unos primos tienen un grupo en San Carlos allá en Baja California este me invitaron a mí para ser parte de una agrupación que se llamaba no recuerdo el nombre y este yo tocaba la batería entonces de ahí yo no quería tocar la batería entonces me costaba cantar entonces de ahí invitar a Gabriel el de la batería el animal de la batería y este pues de ahí empezamos después después este larga historia pero le vamos a ir contando de poquito a poquito pero más o menos así empezó la historia de grupos sin control oh ira 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 y cómo cómo sacaron el nombre grupo sin control qué nombre híjoles bueno el nombre es de grupo sin control este antes teníamos el nombre de antes que fuera sin control era como los ilegales o no sé algo así y este después fuimos a andamos practicando en un garage y no había control pues todos hacían lo que hay un ruidero la gente nosotros estábamos ahí una gente salía y se metían y luego llegó luego estábamos y como que no hay control aquí verdad como que andamos sin control verdad entonces de ahí de ahí como que se nos metió el foco y ya nos dijimos sin control nos vamos a llamar sin control y de ahí de ahí nos agarramos de primero como que la gente no le gustaba el nombre a nosotros tampoco como que no nos gustaba tanto pero después ya pero sí y como a ver ustedes bien famoso por su oyea este el oyea viene de mi hijo danielito este con todo más chico él siempre decía oyea 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 y lo repetía y lo repetía entonces me pegó y lo y ya se me lo piste a decir oyea 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 ay no hasta los grupos a los rayos ya dicen oyea este es contagioso ayer estoy platicando con muchas personas y me dijeron este que es muy contagioso el oyea y es una forma de que ellos nos identifican que el oyea es de 50 esta es la invitación para que siga nuestra amiga paula vásquez este que andas sin control apoya mucho la música de Grupo Sin Control todo el trabajo que estamos haciendo Esperen más sorpresas en su canal De YouTube Y andamos sin control Oh yeah Oh sí, saquen Esta es la invitación para Este 7 de octubre En madera Vamos a estar con el grupo Deseo, de la semana de Trinidad Sus servidores grupos sin control Y se va a poner bien bueno el baile Se va a poner sin control la cosa Vamos a levantar polvadera y todo Oh yeah Hola que tal Un saludo muy especial con nuestra amiga Paula Vásquez De parte de sus amigos Los reyes de los ajacapuros colores Vengan para acá Aquí andamos con Con Dani Y con Álvaro Romero, saludos vocalista ¿Cómo se siente de hoy? ¿Cómo? Estuvo muy bien, gracias a toda la gente De Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Puebla Y Oaxaca que nos acompañaron esta noche Muchas bendiciones Que Dios los bendiga Gracias por acompañarnos ¿Y cómo está el mango? Yo tengo hambre Róbaselo, róbaselo Róbaselo, róbaselo Córrales, cóbrale, cóbrale, Jenny Bueno Muchas gracias a toda la familia Vásquez Que siempre donde vamos Montalvo Que siempre donde vamos Nos lleva tamalito, molito Muchas gracias a la señora Mamá de Paula Que nos consiente Y también la papá de Paula También Juan Vásquez Es que nos echa la mano Muchas gracias por la comida Muy rica Menciones a la raza de Guerrero Y Oaxaca ¿Y cuándo cuesta tu outfit? ¿Y cuándo cuesta tu outfit? Espérame, déjame que pase Que me pase el mango A ver, a ver ¿Ese? Ajá ¿Todo? Sí ¿En dólares o en pesos? En dólares ¿Diez mil pesos? ¿Cuáles son esos? ¿Diez mil pesos? Como mil dólares No, ¿500 dólares? ¿Cómo los 500? 500, 400 dólares 450 ¿Por qué? ¿Quieren quedarse uno? Sí, sí Montalvo Siempre nos consienten mucho De verdad las familias Su familia Bien agradecidos con Pau Con toda su familia No sé si te entubieron otro mango ¡Se lo cagó! No, 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 no No, 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 no Que no se les olvide el juguito Tiene chilito Y se hagan a la amiga Paula En sus redes sociales Para que tengan más seguidores Aquí andamos Muchas gracias Gracias Nosotros somos Los rayos de Oaxaca Puros colones No adivinó ¡Oh! ¡Oh! Mira Has que ser tú A subir con gorra de baile ¡Uy! ¡Rayos! Hola amigos Aquí andamos con Nico El del Meretito Carrizal Saludos ¿Cómo se siente hoy? Oh, pues contento Después de este eventazo Pues estamos bien contentos Y sobre todo Que tú nos ayudes mucho Gracias Que seas parte del equipo Eso es para mí importante Vamos a andar con los pelones Ahora que ya tengo El chaleco Ya voy a Ya hace parte Me voy a llamar la pelona Pau tiene papay Que la cuida mucho Le agradecemos mucho La familia Vázquez 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 Montalvo Montalvo Que nos apoye mucho Y este Que siga cuidando Sus niñas Así como hasta el día de hoy Siempre Atento con ellas Ok Que no nos la roben Sigue todo Gracias Gracias Que no se junte Oh, no Que no se case Que no se case Era para siempre Online Que no se junte 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 Gracias.